¿Qué te parece si volvemos a intentarlo? Ya tenemos aquí una de las grandes superproducciones del año. Y además, es el momento, familia de Vandal, de volver a sumergirnos en las aventuras del cazatesoros más famoso de los videojuegos. Tom Holland, Malwarber y Antonio Banderas protagonizan Uncharted, la película. ¿Qué nos ha parecido? ¿Ha sido un total acierto o un intento vano? Vamos a meternos un poco más en profundidad en sus casi dos horas de metraje. Un buen guión, personajes bien caracterizados, un regalo para los fans de la gran saga de Nathan Drake que se superpone como la primera acción aventuresca de 2022. Y por cierto, dadle un fuerte like si os encanta y habéis jugado a la saga Uncharted. No olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para estar siempre informados. Gracias por confiar. Y si estáis listos, vamos allá. Durante la última década, la industria y la cultura del cine se ha visto afectada por la misma situación que vive el videojuego desde prácticamente su nacimiento. La cartelera está dominada por sagas, películas serializadas y autorreferenciales con temas que se repiten una y otra vez. Y a ver, es una tendencia que por un lado ha revitalizado la asistencia a las salas con películas, evento Marvel, DC, mundos mágicos, etc. Pero a la vez, casi todo lo que se sale de esa estructura queda relegado a los espacios más pequeños de los multifines durante los pocos días que permanecen en cartelera. Vamos, que lo individual, la originalidad y la creatividad quedan relegadas para la mayoría de los espectadores al consumo en plataformas de streaming. Y en todo este contexto llega a las salas la primera película de PlayStation Productions. Sí, Uncharted la película. Hay lugares por ahí que no aparecen en ningún mapa. Que no han desaparecido. Solo se han perdido. Tomamos aire. Y es que hay mucha gente que alaba o critica este videojuego por ser una inspiración de otro como Tomb Raider, que por cierto también tuvo su película, que a su vez se fijó en las cintas de Indiana Jones que nació de las aspiraciones de sus autores Spielberg y Josh Lucas de hacer algo similar a 007. Vale. Ahora llega la adaptación de Uncharted, firmada por Ruben Fischer, director de la divertidísima Zombieland, de su accidentada secuela, y de Venom. Es decir, que está curtido en pelis de acción y de mucho presupuesto. Y protagonizada por el que muchos conoceréis en el papel de Spider-Man, la estrella hollywoodiense del momento Tom Holland. Y a ver, es una película entretenida y por momentos divertida, pero también un film donde la creatividad y la originalidad no se encuentran por ningún lado. Todo ello con la pretensión de convertirse en otra saga cinematográfica. Sui será quien reclute a Drake para dar con la fortuna amasada por Fernando de Magallanes hace 500 años. Una aventura que les llevará alrededor del mundo y donde siempre tendrán tras sus talones a Santiago Moncada, Antonio Banderas, el cual será el villano de turno junto con su recluta Braddock, interpretada por Tati Gabriel. Sí, el guión de Art Markum y Mark Holloway es consciente de las tendencias actuales en el cine palomitero, todo hay que decirlo. Así, la película comienza como una heistmovie, un género muy en alza para el último lustro y luego transitar posteriormente a la aventura. Es decir, varios subgéneros para intentar atrapar a distintos públicos. ¿Y vas a dejarme ahí tirado? Alguien tenía que conseguir la cruz. ¿Y esto es casualidad? Lo siento, tenía que ponerlo. Y también debemos decir que tiene unos fallos de ritmo que son muy sólidos, pero el acto de Barcelona, el más centrado en la aventura y los enigmas, nos entusiasmó apelando a nuestra infancia de revisionados constantes de los Goonies o Indiana Jones. Por supuesto, el ver este tipo de narrativas en una ciudad española explorando el pasado nacional tiene su interés. Ese y un final espectacularmente vistoso lleno de acción le dan bastantes puntos a la cinta. Pero el gran problema no es ni el ritmo ni el actor Tom Holland, que por cierto pudimos hablar con él contándonos su inspiración para la película. En las películas de Indiana Jones, en las primeras de James Bond, en Misión Imposible... La verdad que películas así fueron una gran inspiración como creador. Y además, si te fijas en la acción, hay una especie de elemento... ...como de realismo, pero también una parte fantástica en las escenas de acción que he disfrutado mucho construyendo. Lo importante de todo es cómo han dibujado al cazatesoros, aún más chumesco que los títulos de PlayStation, con una evolución atropellada y con una emotividad que no funciona. Se fija demasiado en Uncharted 3 La Traición de Drake, que ya fallaba en su intento de implicar al jugador con el trágico pasado del cazatesoros. El arco del personaje no cuadra por la menor implicación del espectador. Los tiempos entre un videojuego y una película son distintos. Es una cuestión de compás. Pues no llevamos conociendo a Drake durante decenas de horas, sino durante unos minutos. Entonces habrá mucha gente que no identifique al personaje de la película con el de los videojuegos. Eso sí, elementos referenciales a ellos tendremos por un tubo incluso de la soundtrack de Naughty Dog, la famosa y épica escena del tercer videojuego en el avión. No en el mismo contexto guionizado, pero sí para hacerle un homenaje, con unos efectos especiales muy a la vanguardia. Que es toda una delicia. Así que como suele aparecer en este tipo de películas, la espectacularidad compensa un poco con lo que no se puede permitir la escasez. Algunos personajes poco inspirados que no nos han llamado la atención. Tati y Gabriel entre ellos o Sofía Ali que interpreta a Chloe, con algunas buenas secuencias pero con un rol nada especificado. Mark Wilber es la fuerza bruta y el desahogo cómico, con algunos chistes junto con Tom Holland que, bueno, sinceramente parece que no funcionan mucho. Antonio Banderas se impone como villano que intenta atemorizar, pero que no consigue ni lo uno ni lo otro, por el poco tiempo de más que pasa en la pantalla. Uncharted la película tenía los elementos para convertirse en la primera gran superproducción cinematográfica de 2022. El enco de estrellas, un guión que conjuga subgéneros de la acción cuya popularidad está certificada y una obra de la que rascar mucho. Hay escenas que funcionan muy bien y situaciones que nos han devuelto al cine de aventuras más descerebrado, con unas marchas forzadas y escritura del personaje principal que no cuajan muy bien. Pero quién sabe si eso impedirá que veamos una nueva entrega de una saga que si bien es un pastiche, tiene el potencial de revitalizar el cine de aventuras tan querido por muchos en la gran pantalla. Buena peli, sí. Mejorable, también. No vayáis buscando algo nuevo e innovador. Muchísimas gracias familia de Vandal, espero que os haya gustado el vídeo y dejadnos en los comentarios cuando lo hayáis visto que os ha parecido. Volvemos con las aventuras de Nathan Drake. Nos vemos. Adiós. Adiós.